Bueno, de septiembre a la fecha hemos ejecutado 21 órdenes de aprehensión, han sido vinculados en todos los niveles, no solamente desde los niveles de municipal y también obviamente estatal. De tal manera que se han ejecutado, por ejemplo, 17 aseguramientos de bienes, se han realizado también, bueno, tenemos dos sentencias condenatorias de septiembre a la fecha, tenemos otras, bueno, hemos tenido cateos también, alrededor de 18 cateos que se han realizado precisamente para aseguramiento de bienes, pero también obviamente para detenciones. De tal manera que, bueno, continuamos con carpetas de investigación, tenemos abiertas carpetas de investigación, varias de todos los órdenes, incluso niveles de los poderes del Estado, hemos tenido incluso temas con el Poder Judicial y con el propio, en las Secretarías de Estado. De tal manera que, bueno, estamos trabajando precisamente para abatir el tema de la, pues, el tema de las prácticas indebidas que algunos funcionarios pudieran tener.